Hola, estoy realmente contenta de poder grabar este video felicitando a todas las madres dominicanas y a las madres del mundo que celebran en el día de hoy, el Día de las Madres. Yo soy madre igual que tú, tengo dos hijas maravillosas de 16, 21 años y también soy abogada, soy especialista en familia, en menores, pero mi mayor orgullo son mis hijas. Es mi trabajo primario, ya que le daremos cuenta al Señor de nuestros hijos. Quiero hacerte un llamado como mujer virtuosa que eres, conforme a la palabra, de Proverbio 31, donde dice que nosotras las mujeres virtuosas, ¿quién la hallará? Que somos más escasas que las piedras preciosas y que nuestros hijos se sientan seguros a nuestro lado. Yo te exhorto a que en este mundo que todo el mundo está buscando su belleza física, su placer, tú busques a Dios primeramente y ames al prójimo como a tú mismo. Intruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aun cuando el niño esté viejo, no se apartará de él. Es bueno que invirtamos en educación, que invirtamos en salud y las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga en este día y piensa que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las desbarata. Así que vamos a ser mujeres virtuosas, mujeres sabias, en el nombre del Señor. Te bendigo y te bendigo en el nombre del Señor, tu amiga y hermana, Jaqueline Jiménez.